Quiero que pienso pa' que, como pa' que el hombre, he cometido muchos errores de todo el castigo ha sido, de estar con un poquito de este tiempo aquí, 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 aquí Quiero hablar de suelo de novia, pregunto otra cosa que rusa de amor, no quiero hablar de nada de lo que nos pasa Hablando claro, me siento perdido Pero para ti no es fácil mirarme a la casa Me pareces que agita, muchas veces cuando me entra mal así Y me ha tocado nada y lastimarte y me voy Yo ya te voy No lo siento, no Trude Porque a pesar que F symptom ¡Gracias!